Bueno, como habéis visto, el taller se titula Presencias públicas performando en el museo y un poco la idea es que este taller nos invite a cohabitar el museo, hoy no estamos en un museo, pero sí mañana, por tanto ya lo estamos pensando desde este punto, cohabitar el museo de un modo más encarnado y repensar también la experiencia de lo que es ser público. Todos tenemos y todas mucha experiencia de ser público en teatros, en museos, en diferentes espacios y reflexionar también que anécdotas o vivencias sean propias o sean de haber observado, porque igual somos vigilantes de sala o hemos estado como educadoras viendo qué experiencias de público acontecen en nuestros espacios, es uno de los elementos para reflexionar. La idea de Presencias públicas, digamos que el título es como un juego de palabras, porque la idea de públicas era una forma de feminizar el concepto público de una forma estratégica, como diría Spivak, un esencialismo estratégico, y pensar estas presencias públicas como una manera de interpelar y pensar cómo conceptualizamos los públicos, normalmente como un sujeto universal, ya lo habéis estado discutiendo estos días, neutro, masculino, y por tanto también qué implica la experiencia de público individual, que es muy diversa, y nos llevamos una forma de deconstruir esta idea de lo público. Por otra parte también la idea de pública, público, nos remite también a pensar estas cuestiones de los espacios privados, afectivos, públicos y privados, desde una perspectiva de género, y pensar también la propia infraestructura del espacio. También nos invoca a pensar, y es parte de lo que haremos, todas las genealogías históricas que tiene el propio edificio de los museos. Muchos museos ahora han sido fábricas, o manicomios, o cárceles, hospitales, este reciclaje de estos espacios nos llevan a pensar también, y así es como me gusta trabajar mucho cuando hago proyectos con mis estudiantes, repensar sobre el espacio que cohabitamos y la memoria de ese espacio, cómo nos remite a otras vidas, a otras gestualidades, a otras experiencias y usos. Y de aquí también esta idea casi fantasmal, irónica y de humor, de la presencia pública, notar presencias y fantasmas. También la performance, performar en el museo, como el subtítulo, era pensar esta cuestión que dice Butler, de que accionar en un contexto y un tiempo concretos permite actualizar o revisitar las representaciones hegemónicas. Por tanto, performar en el museo y jugar con las representaciones y los imaginarios, pero de un modo encarnado a través de la performance y desde una práctica de experimentación, nos permite también eso, repensar todas estas cuestiones de cómo cohabitamos o exploramos o experimentamos el museo. Y bueno, ya lo he dicho, esta cuestión de los espectros y las presencias públicas. Por tanto, un poco la propuesta que os hago es esto, es realizar performance pero de manera muy relajada, sin esa presión de la estética o la presión del performantar, sino como una herramienta educativa y una práctica de experimentación. Les voy a mostrar algunos ejemplos que pueden ser como inspiradores o detonantes. Desde mi saber situado o posicionamiento educativo, me gusta explorar lo que es la investigación educativa basada en las artes. Es decir, como educadora que soy, reflexionar en mi aula sobre los procesos de aprendizaje, no solo de contenidos, sino de experiencias, y usar metodologías artísticas para, entre todas y todos, generar procesos de investigación. Siempre hay un hilo conductor y a partir de estos procesos de investigación jugamos con herramientas artísticas y de investigación. Entonces, es un campo situado, el de la Arts-Based Research en inglés, o Arts-Based Educational Research, tenéis aquí algunos referentes, y para mí lo que aporta este campo es que las artes o la performance, podríamos decir, es un modo de relacionarnos, pero también de autorizarnos, de crear comunidad y de pensar que la educación no es solo un proceso transmisivo de conocimiento, sino de producción. Hoy lo decías tú también, la idea de dejar de ser sujetos pasivos y receptores y generar procesos de creación de conocimiento. Por tanto, siempre es imaginarnos el aula como un centro cultural, un espacio donde creamos prácticas, conocimiento, relaciones, y nos autorizamos, sin que sea esta presión del saber académico, que nos aplasta y nos hace sentir pequeñas. También es un modo de conversar, entender el arte como un modo de conversar, no solo alrededor de las obras, sino para crear acontecimientos, encuentros, y lo que me gusta decir, desbordar la educación, desbordar el aula, podríamos decir desbordar el museo, cruzar esas fronteras, colaborar con otros docentes, con equipamientos, siempre me gusta hacer procesos que salen del aula y dialogan con un centro cultural, una residencia de gente mayor, un museo, una exposición, el barrio, etc. Por otra parte, también es un modo encarnado de reflexionar y de mirar. Estos días se ha estado hablando mucho de la cuestión de las representaciones y de cómo las imágenes y las representaciones fijan, pero cuando pasamos todas estas representaciones de un modo encarnado, desde la experiencia, emerge una dimensión material, física, de aquí a ahora, que puede ayudar a perturbar también estas imágenes o imaginarios repetitivos. Y sobre todo porque permite poner sobre la mesa y explorar experiencias de identidad, tanto individuales y colectivas, experiencias de subjetividad, que es un poco la idea de hoy, cruzar estos imaginarios o representaciones de las obras, pero también de la historia de la institución del palacio donde se ubicaba Thyssen, con nuestras experiencias y lo que llevamos de bagaje. Bien, la performance y educación. No me puedo extender porque sería eterno y larguísimo ahora explicarlo todo, pero solo una breve pincelada de cómo concibo la performance en relación a la educación. Para mí, como os decía, es una herramienta, una caja de herramientas, como diría Foucault, en la que la performance funciona de diversas maneras. Una es también cómo la práctica artística nos da herramientas o ideas para explorar en el aula, y por tanto hay muchas prácticas interesantes de performers que sirven para detonar temas o cuestiones, debates. También porque permite deconstruir mitos, lo que os decía ahora, cuando estamos repitiendo o encarnando algunos de estos estereotipos, se pueden generar fracturas o formas de construir. Lo que me gusta llamar actos indocentes, esto es un texto que hice hace mucho tiempo, de las pedagogías indocentes, pensar la identidad docente como algo que provoca actos indecentes, indocentes, indomables, este juego de pensar el docente como un catalizador, y por las políticas de experimentación también, lo que nos permite experimentar en el propio cuerpo experiencias de deseo. También la performance es un elemento de invención o de fantasía, como veréis en algunos casos de algunos performers después. Otras formas de producir un saber, que quizás no necesitas la palabra o elementos muy sofisticados para explicar, sino que a través de un ritual, un gesto repetitivo, una forma muy vernacular cotidiana, podemos estar explicando cosas complejas. Lo veréis después con colectivos como la CINDILLAR, que os explicaré más a continuación, que es un colectivo de mujeres inmigradas de Barcelona, el primer sindicato de mujeres trabajadoras del hogar, limpiadoras y cuidadoras, que tienen como trabajo el cuidado, que utilizan la performance sin ser artistas, sin conocer de nada el mundo del arte, como una herramienta de visibilidad en el espacio público. Por tanto, hay otras maneras, la performance permite, aunque igual puede parecer una práctica sofisticada y compleja, y también performance que atraviesan de un modo como más visceral y inmediato. Y para mí es muy importante también generar lo que llamo escenografías de aprendizaje, tener tiempo como para generar una inmersión en un espacio en el que poco a poco vamos transpirando y envolviéndonos del proceso de investigación en el que vamos entrando. Hoy, por la movilidad y por el poco tiempo, habéis visto muy poca escenografía, pero ya hay en las paredes, pero como suelo trabajar, que es con asignaturas de cinco meses extendidas, el aula se va llenando de objetos, de cacharros, de cosas, y generar toda una serie de escenografías de aprendizaje que nos van como creando un ambiente desde el que trabajar. Y un elemento también es cómo la performance permite abordar el conflicto o cuestiones un poco incómodas o conflictivas que a veces, abordándolas de una manera directa con la palabra, generarían mucha tensión y con esta idea del humor o de generar una especie de acto teatral, medio ficción, puedes abordar cuestiones complicadas. Por ejemplo, os pongo un ejemplo, estábamos en un proceso educativo con una escuela de arte y había muchas resistencias por la idea del imaginario del artista genio, eran alumnas de escultura, les proponíamos hacer un proceso sobre cartografías y sobre generar itinerarios de barrio, etc. Bueno, es muy complejo y ahora lo estoy como simplificando. Pero había como un momento de bloqueo, entonces se nos ocurrió ponernos como el estereotipo del profesor, dictador, chungo, con nuestra varita y llevar un contrato con las cláusulas en blanco, era un contrato en blanco, pero sí enmarcado en formato de contrato, y que cada uno rellenase sus deberes y compromisos, a qué se compromete y qué espera y luego firmarlo. Y con una cosa así tan simple, se cambió totalmente y se pudo trabajar y cambiar el clima que había de resistencia. Y luego también por toda la presencia que tiene y el papel que tiene la performance en el espacio público de intervención. Bueno, y para mí también, sobre todo, que aquello ordinario, cotidiano, puede ser extraordinario, por esa cosa que tiene la performance entre vida y arte, entre presencia y representación, entre juego y exploración, pero también una cuestión ritual, cotidiana, etc. ¿Voy muy rápido o vamos bien? Vale. Bueno, entonces vamos entrando en materia ya, eso era difícil porque acabamos de comer también y si veo caras así, igual hago sonar la campana a ver si nos despertamos. Os propongo que el taller se articule a partir de una serie de coordenadas con las que vamos a jugar. O sea, si queréis tomar notas, porque serán cuando os pongáis por grupos ya a pensar las partituras de la performance, lo que os pediría es que hagáis partituras de las performance, es el modo teatral para hablar del concepto de performance. Una partitura sería como el guión o la estructura. Empezamos con esto, cogemos este objeto, hacemos estos gestos, luego entra una pista de música, sería un poco esto. Entonces hay una serie de coordenadas para pensar que se pueden cruzar. Una es la historia de la infraestructura propia del Museo Thyssen, los espacios, los usos y prácticas y las materialidades. Y para ello hemos generado una serie de documentos de consulta y que también nos entregaremos, que es la historia del propio Palacio de Villahermosa. En el siglo XVI eran unas huertas de un descampado que no tenían ningún interés, era un espacio de al extra radio, pero es a partir de que se compra, a partir de que se quema creo uno de los palacios del rey, que se ubican allí, todos los nobles quieren estar, como no, cerca del rey. Y entonces se produce una especie de gentrificación y ese espacio es codiciado. Y es cuando se compra y lo que era una casucha, se remodela, se hace otro piso, y empezamos a tener el Palacio hasta que los duques de Villahermosa lo ubican como sede y residencia. Tenemos otro momento que es que se es comprado por una banca, la banca López Quesada, y pasa a ser oficinas de banco y se destruye toda la parte, digamos, opulente del Palacio. Entonces, bueno, pues tenéis estas coordenadas que sería pensar la propia historia del espacio, por esa cosa que os decía de repensar la genealogía y la memoria del sitio. Y aquí veréis cuchicheos y chismes, como una fiesta de bailes de la varonesa, en fin, un hijo ilegítimo que hay por allí, todas estas cuestiones que pueden dar juego. Luego tenemos la cuestión de los orígenes de la museografía, y que esta mañana ya hemos hablado. Bueno, dejadme dar otras pistas también de la cuestión de... Bueno, lo comento más tarde, sí. La segunda coordenada que también voy a desplegar es los orígenes de la museografía y que ya Ana María Rosa lo ha hablado esta mañana, de que en un principio estaba relegada solo a los conoceros o los artistas que hacían copias para aprender, y que en el siglo XIX sí ya se abre al público general. Y veremos también un par de textos que aluden a esta cuestión. Por tanto, también, como la genealogía de la museografía regula el acceso de los públicos de determinada manera. Luego nos centraremos en parte de la colección, todo no, porque no podíamos, y entonces como tenemos tan poco tiempo para el taller, ya hemos hecho una criba y hemos seleccionado unas imágenes de cada siglo. Si este taller fuera con más tiempo y más horas, obviamente, pues iríamos al museo, seleccionarías, pero en este caso hemos hecho ya una selección, y por tanto es ver qué visualidades y representaciones de género emergen en estas obras. Muchas de ellas representaciones de ocio, de experiencias y prácticas en el tiempo libre, jugando con esta idea de las genealogías también de la entrada en el museo como una alternativa al espacio de ocio, de irse al pub o hacer otro tipo de prácticas. Y luego tendríamos las experiencias que como público traéis cada una de vosotras en un museo, en una obra de teatro, en donde sea. Cómo nos preparamos cuando vamos a visitar un museo, a qué nos fijamos, a qué nos detenemos, observamos lo que pasa en nuestro alrededor, qué hacen los otros públicos, etc. Vale, ahora sí voy a desplegar con más calma un poco para que tengáis algunos inputs, a ver si voy bien de tiempo, pero tenéis el material. Como os decía, nos interesa ver, según el orden que hemos hecho, hemos hecho tres grupos. Uno es siglo XVI, con el descampado, fuera del casco antiguo de la ciudad y con unas huertas. A mediados del XVIII, el solar donde se ubica ahora el museo incluía algunas casas y amplios huertos y fue adquirido por la duquesa de Atri, que se casó en secreto con Alessandro Pico de la Mirandola, que era el hijo ilegítimo de la casta Atri de una saga italiana. Y esta parcela es adquirida en 1777 por los duques de Villahermosa. En el siglo XIX tendríamos el máximo apogeo y esplendor del palacio y que es cuando toma el nombre de Palacio de Villahermosa porque era la residencia madrileña de los duques. Y aquí hay sonadas fiestas, como veréis, veladas culturales. Y en 1805 se remodela un estilo neoclásico. De hecho, se comenta que el pianista Franz Liszt tocó el piano en uno de los salones y además hay una placa en una de las fachadas que atestigua que Franz Liszt... Lo digo, yo voy dejando como inputs porque igual puede haber en una de las acciones alguna pieza de Franz Liszt sonando, por ejemplo. Después, más adelante, los duques alquilaron la primera planta del edificio como sede del liceo artístico y literario. Bueno, las imágenes que veis las tenéis también. Y ya fue en el siglo XX, que es cuando es adquirido por la banca López Quesada, que conservó inicialmente los salones más opulentos, que era el salón de baile, y la capilla privada. Pero en 1973 lo tiró todo al suelo y se hizo oficinas. De hecho, hay una revista, la revista Blanco y Negro, que hizo un reportaje antes de que se fuera todo al traste donde se documentó de manera muy exhaustiva las estancias del palacio. La banca quebró, se fue a la ruina y pasó a manos del Estado español. Y es cuando en 1984 se absorbe por el Museo El Prado para albergar exposiciones temporales y es del 90 al 92, si no me equivoco, que el Museo Thyssen lo adquiere. Entonces, bueno, estas serían las coordenadas de la infraestructura, como esta idea de los aspectos, que os decía, fantasmales, que tenemos muchas narrativas. Fue un banco, fue a un palacio, con una sala de baile, una iglesia, pero también fue un descampado, unas huertas, por tanto, si había huertas, había trabajo de campo. Y eso puede ser un elemento que puede dar juego a algunas de las acciones que se hagan de las partituras. La segunda coordenada, recordad que eran los orígenes de la museografía. No me voy a extender mucho porque ya esta mañana se ha hablado de ello. Simplemente resaltar, bueno, este texto que recoge también muchas de las cuestiones que ya comentó Ana María. Y me detendría que es la apertura del National Gallery en 1824, que de manera, digamos, ya abierta, se hable al público en general, ya no solo a artistas, ya conocedores, o gente interesada, sino una apertura real al público general, ¿no? En Inglaterra. Obviamente, era para que los artistas pudieran conocer los grandes maestros, pero también, imaginaros, en la época victoriana, era una manera de civilizar a las clases populares, ¿no? Y que esos espacios se veían como una forma de moralización, como buena época victoriana, y civilización, ¿no? Entender esos espacios como para dar cultura y civilizar a las clases populares, en lugar, ¿no? Como alternativa de ir a los pubs. No obstante, como creo que habéis ido hablando estos días, hay resistencias y hay prácticas excéntricas. Y se empezaron a generar prácticas excéntricas, hay un texto de Carmen Morse que lo explica, de madres, que como llueve mucho en Inglaterra, iban a los museos para poder evitar, para no mojarse y dar de mamar a sus bebés. Entonces, imaginaros, mujeres dando el pecho en el museo con el griterío y los lloros de los niños y con las ropas mojadas de la lluvia. Entonces, empezó a generar un malestar porque se decía que estas ropas mojadas ponían en peligro las obras, ¿no? Y se empezó a prohibir que las madres pudieran entrar con bebés en las salas. Y me interesaba empezar con esta anécdota también para pensar el taller. ¿no? Que públicos, que prácticas también excéntricas colisionan con los relatos o las formas de entender. En relación al texto anterior, quiero solo citar un breve fragmento de Thomas Unwins que en 1850, que en 1850 cita como observador lo que acontecía en los museos. Dice, vi gente deslizar sus sillas y sentarse. Se traían comida y bebidas y cuando le sugerí lo inapropiado de hacer esto en un lugar como ese, se lo tomaban a cachondeo. Y una mujer me ofrecía una copa de ginebra y me invitó a formar parte de lo que habían organizado. Entonces, bueno, como ha cambiado también estas prácticas, ahora es impensable traer comida y bebida en los museos, igual que en los teatros. Y respecto al texto de Carmen Morse, también he seleccionado un pequeño fragmentito que lo tenéis también fotocopiado que puede ser también detonante o idea para las acciones. Dice Carmen Morse en este texto, hablar sobre los retos de la educación en eventos temporales masivos en el campo del arte, abre preguntas como, por ejemplo, reaccionar frente a grandes cantidades de visitantes o de talleres, porque yo me imaginaba un taller de 12, 15 personas y cuando me dijeron no, hasta 50, digo, Dios mío, ¿cómo haces un taller con tantísima gente? ¿Cómo atenderse a las reglas de seguridad en situaciones educativas, si estas tienen el fin de permitir el acceso o cómo se definen los grupos objetivos y sus necesidades? Y luego dice Morse, todas estas preguntas pueden parecer mucho de gestión y management, pero no, porque al mismo tiempo inscriben una historia, una genealogía de disciplinamiento, ¿no? De la exclusión a través de ciertas cuestiones y normas, ¿no? Y que esta historia es tan antigua como la propia institución del museo. Y empieza con lo que os decía de esta anécdota que ya en Inglaterra en el 19 hubo un debate por gestionar la multitud, la muchedumbre, ¿no? La crowd. Y desde este discurso la muchedumbre se entendía como eso, cantidades de mujeres de clase obrera que iban a cobijarse de la lluvia y a amamantar a sus bebés y que la ropa mojada se consideraba un riesgo. Y dice Morse, todavía hoy hay que plantear esta pregunta de quién define los usos legítimos de cada exposición y cómo los ambientes y los displays comunican, ¿no? Esta definición. Entonces, bueno, no vamos muy lejos que si recogemos noticias siguen hablando de esto, ¿no? Recuerdo que no solo esta que encontré sino otra en un museo de Australia, bueno, fueron invitadas madres que daban al pecho a sus bebés en las salas a no hacerlo. Y entonces, bueno, pues es una cuestión también, ¿no? Que nos reverbera. Siglo XIX, actualidad, en la cuestión del desnudo, otra vez, cuando el desnudo es una representación en una obra artística no genera la misma incomodidad que ver un cuerpo desnudo en una sala. También no me extiendo porque Ana María se ha hablado de las guerrillas y Linda Nocklin. Tenéis también el texto aquí por si algún fragmento lo queréis escoger y leerlo en voz alta en la sala dialogando con alguna pieza, pero es un texto fundamental, ¿no? Bien, a ver que no me dejo nada. Ah, sí, y esta cuestión de la fricción que generaba la cuestión de los bebés como perturbadora me llevó una vez que escuché que María Caso comentaba, no sé si creo que es en el Museo del Prado, que no hay cambiadores de bebés todavía. No sé si era en el Reina Sofía o en el Prado, pero que en los baños no hay cambiadores de pañales. Otra vez, nos hace repensar, ¿no? Esta cuestión de es impensable que una persona vaya con sus bebés en un museo. Vale, y entonces, otra coordenada sería qué experiencias tenemos en el museo, qué experiencias nos interpela el museo a tener, cómo nos invita a experienciar el museo, a ver las obras o a circular por los espacios, pero también qué experiencias excéntricas acontecen en los museos. Las que conozco yo son las de Barcelona, pero seguro que aquí también habrá. Por ejemplo, los skaters que son los más conocidos en el MACBA, pero en el CCCB, no sé si habéis estado, que hay unas cristaleras enormes y que reflejan a modo de espejos gigantes, se ha puesto muy de moda que las comunidades filipinas van allá a ensayar sus coreografías, lo que llaman los practice, con música hip-hop, arambi, etc. Entonces, ya forman parte y se han integrado y el propio CCCB les deja que vayan a hacer sus vídeos allí y ensayar y se generan toda una serie de sofisticación de vídeos que se cuelgan luego en YouTube donde ensayan coreografías tanto chicos como chicas. Luego está el liceo que ha recuperado las mascaradas, los balls, esos bailes elitistas y aristocráticos del siglo XVIII donde la gente puede ir disfrazada y hacer fiestas de disfraz. Por eso también hemos cogido máscaras y cosas para el taller. Os pongo un fragmento del practice para que veáis otras formas de cohabitar en el museo. de la noche. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya lo veis. Quería traer que fueran de chicas, pero no había en internet, había uno con una calidad tan pésima que el que había más producido era este y traje este. Otra experiencia que os traigo es a raíz de un colega mío que es performer, José Antonio Delgado, y que ahora es director de un centro de arte en El Coraz, y que a raíz de otro proyecto que hicimos hablamos de experiencias que hemos tenido en los museos, y él tuvo una casi mística, que a mí también me pasó con esta pieza de Boltanski, y es que fue al MACBA a visitarla cuando estuvo, y bueno, para los que no sé si conocéis el trabajo de Christian Boltanski sobre el holocausto, pues bueno, a mí me impresionó mucho entrar ya por cómo te sitúa, saber su trabajo, la experiencia casi sublime y de dolor y de horror que experimentas. Ya él, que canta ópera, le salió cantar una canción de lírica adentro, entonces la persona de seguridad le dijo que no se podía cantar. Y él fue indagando sobre esta cuestión y se encontró un vídeo en YouTube, que no lo he sabido encontrar, igual ya desaparecido, de otros chicos que cuando esta instalación estuvo en el CaixaForum hicieron lo mismo, se pusieron a cantar y lo grabaron. Entonces, qué casualidad que sin saberlo dos personas les ha sugerido como cantar y hacer un homenaje a lo que significa este tipo de pieza. Entonces, cantar muchas veces no se puede. También podríamos cantar o si se os ocurre, bueno, ahí lo dejo. Otro ejemplo interesante es el de Andrea Fraser en una acción que hizo en el Museo Ungen de Bilbao y hace años, que era Little Frank and His Carp. Es una acción en la que ella se coloca la audioguía, otro elemento educativo que tienen los museos, que le van dando la explicación, y a medida que escucha el audioguía, va como incorporando gestos o cuestiones de cuerpo según lo que la audioguía le dice. Por ejemplo, cuando la audioguía dice, queremos que te sientas en el Guggenheim como si fueras en tu casa, entonces ella hace como una cara de wow, de alivio, de reconfortamiento. Cuando empieza a hablar de las formas sinuosas del museo, se pone sensual y entonces se empieza a restregar por las columnas, porque la audioguía te invita a que toques la piedra calcárea. Se sube el vestido, muestra sus bragas, también como crítica a esta idea estereotipada de cómo se construye el imaginario del edificio como algo casi un cuerpo de mujer, sexualizado, las formas, etc. Y poco a poco lo que va es eso, a través de pequeñas performances, generando un recorrido por el museo. Obviamente es una crítica a cómo se analiza el trabajo de arquitectos u artistas, este relato del artista poderoso, hegemónico, y también como una forma irónica. Pone el título a esta performance porque al relato que dice la audioguía es que Frank Gehry, cuando era pequeño, compró una carpa, un pez carpa, y cuando en el baño lo tenía en la bañera, observaba su sinuosidad y cómo se movía, y eso es lo que ha detonado su inspiración y su arquitectura de curvas, etc. Entonces lo que hace es como una ironía del pequeño Frank y su carpa. Entonces hay toda esta idea de criticar esta idea. Y después también más tarde, en 2003, Andrea Fraser escribió un pequeño texto alrededor de esta acción también del Museo Urgen sobre la imagen de control que tiene el museo sobre su copyright, de no permitir hacer fotos en el interior por la arquitectura del copyright, del propio arquitecto, y también por estas normas tan reguladas también en la forma de vestir de sus trabajadoras. Y cito, dice, juntas, la seguridad, la cultura corporativa de hospitalidad y la brillantez del edificio hacen que nos situemos casi en un lobby, en un hall de un aeropuerto o de un hotel, un hotel de negocios. Lo único que le falta son todas aquellas maletas y pilas de equipaje. Bueno, os pongo un fragmentito para que veáis. Vale, entonces con estas coordenadas en mente, solo algunos referentes como para qué podemos hacer o ideas que se nos pueden ocurrir, solo algunas que pueden dar ideas, y luego ya os explicaría las coordenadas y nos ponemos a trabajar. ¿Sí? ¿Va bien? ¿Estáis bien? ¿Sí? Vale. Referentes de performance que abordan la idea de presencias públicas o de generar disrupciones entre representaciones, imaginarios y prácticas más encarnadas. Bueno, por ejemplo, está el trabajo de Yolanda Domínguez. De ella lo que me interesa es cómo lleva los códigos semióticos o la referencialidad de la imagen inicial, en este caso una campaña que tenéis a la derecha de gafas multiópticas, que todos conocéis, que generó una campaña que finalmente se retiró, que era forasteras, y que representaba a las mujeres como en un oeste lejano y en el que el sujeto que lleva la mirada, como decía Laura Mulvey, es un hombre vaquero que tiene a disposición cantidad de gafas y puedes coger las que quieras, pero lo que tiene a disposición es los cuerpos que llevan las gafas. Entonces, lleva al extremo esta relación iconográfica casi a hacer una mimesis de lo que la publicidad está representando, pero ¿qué ocurre cuando yo performo ese imaginario en la vida real, en una tienda de multiópticas? Entonces, ¿es esto lo que vendéis? Pues ¿qué pasa cuando yo lo performo y lo llevo al extremo, en una práctica material y corporal, en un contexto real y no en un contexto simbólico de publicidad? Y luego está el vídeo que se titula Accesibles y accesorias, con esta idea del accesorio. Pero de aquí me interesa que la idea del taller no es tanto reproducir o hacer una mimesis de lo que vemos en las obras, sino que si lo hacemos es por generar un suplemento, por generar alguna interferencia o alguna cuestión, no al lado de la obra, sino en otra sala o generar estos diálogos de lo que ocurre cuando encarna una representación hegemónica. Otro grupo que me interesa es el performer Guillermo Gómez Peña, el mexicano que vive en Estados Unidos y tiene un grupo de performance que es La Pocha Nostra y lo que hacen es trabajar lo que son las tableau vivants, las figuras vivientes o las escenas fijas, como los pesebres vivientes y es generar la idea de una presencialidad que no tiene por qué estar accionando o gestualizando, sino que ya la propia presencia del cuerpo a través de generar figuras vivientes o retablos puede también generar una perturbación en la sala o un suplemento de significado. Entonces, siempre trabaja con el imaginario híbrido entre esa subjetividad colonial y el imperialismo por su identidad chicana híbrida, pero también una cosa muy futurista, queer, mezclando losado, una serie de registros y códigos simbólicos. Entonces, podemos trabajar también lo que es la presencia, presencias estáticas, si a alguien le da como vergüenza o no le gusta actuar, se puede sentir muy cómodo generando imágenes congeladas, puede ser también otra estrategia que se usa en la performance. Podemos también trabajar a partir de las ausencias, no solo de lo que hay, sino de lo que no hay. De hecho, cuando estábamos hablando del taller con Mariola, ella me pasó la ruta virtual y yo escogí unas obras y me dijo, es que estas ya no están, o están en otra sala, o ahora hay esta otra. Y esto creo que también es un elemento interesante a explorar, por qué las obras se mueven de sitio, quién lo decide, qué otras narrativas generan cuando se colocan y se mueven en otro sitio. Y a raíz de esto está el proyecto de Sophie Cole, muy interesante, de cuando se robaron una serie de obras en el museo, en Isabella Stewart, y lo que hizo es preguntar a público que ya había visto estas obras o a los propios trabajadores del museo, qué describieran la obra, qué recuerdos tenían. Eso puede ser también una acción, que una vez vemos a público que va a otra sala, grabarlos en audio y preguntarles, ¿me describes la obra que acabas de ver en la sala anterior? Y con todos estos audios luego generar una acción que es cómo los visitantes describen una pieza, qué elementos utilizan. Por tanto, las experiencias, el recuerdo o las ausencias pueden ser interesantes. mover las piezas, tenemos las reproducciones, con lo cual hay piezas que ya no están, dónde estaban, eso nos puede ayudar también, ¿no? Mariola y Luz y se puede generar una idea interesante de lo que está, lo que no está, lo invisible, todas estas cuestiones. Podemos hablar también de gestualidades. La performance tiene mucho de esta recuperación de los rituales, no solo los sacros, sino también entender la vida cotidiana, tenemos una serie de rituales todos los días, en el trabajo, en el día a día. De aquí me interesa bastante esta cuestión de, para entender qué es la performance, la manera más fácil es entender eso, descontextualizar los gestos que realizamos en un contexto en otro sitio. Esto es el caso de un proyecto de unos artistas que trabajaron con mujeres trabajadoras en las maquilas, en las fronteras entre Ciudad Juárez y Estados Unidos, donde se hace la mayoría de cosas que consumimos como coches, chips, ropa interior, etcétera. Y es un taller en el que les enseñaron a grabar en vídeo para que generasen sus propias narrativas de la cotidianidad y del trabajo y denunciar las condiciones insalubres en las que trabajaban. Y hay una imagen preciosa en el trailer que explica muy bien y que yo la he utilizado mucho para trabajar performance con gente mayor y con muchos colectivos, que es que realizan los gestos que hacen cada día durante las 12 horas de trabajo en medio del desierto. Entonces, cuando descontextualizas como muy break estos gestos en otro contexto, entiendes muy bien cómo funciona, como diría Butler, la repetición de las normas del cuerpo. Pues eso, imaginaros lo que serían nuestros gestos en el departamento de educación, de restauración, de donde sea, llevados a otro contexto a partir de esta gestualidad. Como os decía, esto es una estrategia que no solo yo, sino mucha gente ha usado a raíz de Maquilápolis. Me acuerdo que cuando formaba parte del Centro de Cultura de Mujeres Francesca Bonmeson en Barcelona, la Sindillar, este colectivo que os decía del Sindicato de Mujeres Trabajadoras del Hogar y la Limpieza y el Cuidado, tenían un espacio allí para reunirse y trabajar y nos contactaron a un grupo de artistas que estábamos haciendo también performance y nos dijeron nos gustaría que nos hacieras un taller de performance para coger herramientas y usarlas cuando nos vayamos a hacer manifestaciones en la calle o reivindicar nuestro derecho a los papeles, etc. Y fue como ¿cómo explicamos qué es esto de la performance? Y les mostramos Maquilápolis y la semiótica de la cocina de Marta Rosler y fue clarísimo. Vale, ya. Y a partir de aquí ya se autogestiona. Es decir, para mí me parece muy potente el trabajo de la Cindy Ollar porque normalmente es los artistas que van a los colectivos a hacer procesos y en este caso fue totalmente al revés. Es como darnos herramientas y a partir de aquí ellas se hacen sus talleres que llaman de mimo política de afectos y performance y tienen toda una serie de vocabulario ya que han integrado en las cuestiones de la performance para reivindicar la explotación el racismo que sufren cuando cuidan a personas mayores en Barcelona, etc. Y os traigo un pequeño vídeo que hicieron en el MACBA cuando el colectivo 365 días las invitó porque estaban haciendo una serie de proyectos en el MACBA sobre la explotación laboral y para que veáis un poco cómo incorporan la performance en su manera de trabajar. Si tenéis ganas de saber más lo que hacen Sindillar están con un grupo de teatro Madre Maña que es todo un proyecto sobre el tema de los afectos y el cuidado. Otro ejemplo es el bailar en el museo no solo Fais Ringgo lo hacía en sus preciosos tapices sino esto es una iniciativa de la Fundición que es un colectivo que trabaja con arte y comunidad y que junto con un coreógrafo trabajaron con niños y niñas para bailar en el Miss Van der Rohe hacen todo un trabajo de coreografía con los niños y niñas y bailar en el museo. Marta Galán trabaja en artes escénicas también hay todo un debate ahora en el teatro y en la escuela de cómo entendemos al público o al espectador tradicionalmente lo que hay es un coloquio posfunción pero hay también colectivos como los Agos Producción que están empezando a repensar la experiencia de ser espectador y público más allá que te expliquen qué quería decir al dramaturgo o que hay al actor y te explique en sus ensayos qué hace. Entonces hicieron un taller muy interesante con Marta Galán que es dramaturga y que trabaja también con teatro y comunidades gente mayor comunidades gitanas sobre qué es la experiencia de ser espectador en el teatro y partir de esas experiencias para montar unas acciones para recuperar la memoria de los diferentes enclaves y la historia del Festival Grep porque era un festival que nació de una cooperativa y un sindicato de actores y cómo las sedes fueron cambiando hasta donde está ahora y trabajaron con los vecinos del barrio para repensar la gentrificación en relación a la infraestructura Grep los espacios que ha tenido un poco como haremos la cuestión del propio espacio y la genealogía del festival pero también con público espectador y iban rulando con esta alfombra se paraban y luego leían textos o manifestos y volvían con la alfombra hasta llegar donde está ahora el festival. ¿Vais bien o dejo aquí de ejemplos? Vale, tenemos cuatro minutos voy rápido no sé si saltarme algunos porque igual este muy breve va este es un trabajo que hizo una estudiante mía para deconstruir el mito de la ruta modernista y del relato de la burguesía catalana que es lo que vende en Barcelona y pensar otra forma de subvertir que realmente estas fortunas se hicieron gracias al trabajo en las fábricas o los indianos o las colonias o el tráfico y lo que hacen es una acción en el paseo de gracia que titulan frotage porque hacen un frotage en las baldosas y generan como una especie de merienda burguesa en medio de paseo de gracia mientras comen galletas y hacen un frotage con una sábana pero luego lo que os decía no solo se quedan en legitimar porque muchas veces cuando criticamos los imaginarios podemos caer en legitimarlos y en perpetuarlos si no buscamos una alternativa entonces hay un segundo momento de la partitura muy extraño en que se tumban en el suelo y hacen la croqueta para cruzar la calle y entonces es como nunca una persona de clase pudiente se arrastraría por el suelo y haría la croqueta entonces bueno ya otro trabajo de Jonathan Torres un estudiante de máster lo que hace es irse a las exposiciones y juega con la similitud simbólica iconográfica de las piezas pero comiendo incorporando bebida y comida que ya sé que en la Thyssen no se puede hacer pero él lo hace de Stranquist y lo graba entonces os muestro algunos aquí se come un huevo en la tapies un huevo duro aquí esta es muy típica Lichtenstein pues trae una mano con lacasitos de chocolate y se la come este el perejil chamánico arte sacro y se va al museo almanac Museo Nacional de Arte de Cataluña con toda esta cosa sacra medieval y se pone a hacer un ritual chamánico hoy lo que vamos a hacer y mañana es una aproximación a la performance para sentirnos para repensarnos como público en el museo lo que somos como público y lo que podemos llegar a ser ¿no? qué posibilidades nos da el museo estudiando además también la infraestructura del museo sus obras la perspectiva de género etcétera ¿bien? sí la idea es ahora que todo el grupo lo dividamos en tres grupos para poder abordar esta separación que hemos hecho siglo XVI siglo XVIII XIX y XX tenéis unos dosieres donde está la historia del espacio y también tenéis un dosier donde están todas estas obras que veis aquí colgadas en la pared con su año título artista etcétera entonces una vez tengamos el grupo más o menos equilibrado dividido en tres bloques tendréis una hora hoy y mañana otra hora para autogestionaros y decidir porque entiendo que si cada grupo hay unas 15-20 personas no va a ser posible trabajar podéis generar pequeños subgrupos de cada uno de estos siglos y hacer parejas tríos grupos etcétera ¿cómo vamos a proceder o qué metodología? lo que suelo hacer yo y que funciona bastante bien es primero con la calma consultar brevemente estos documentos y generar lo que llamo una constelación de ideas lo podéis hacer si queréis nada un minuto de manera individual y después podéis compartir con el grupo más grande ¿por qué? porque no hace falta empezar a armar ya una partitura de la acción yo como lo hago es primero hacemos un listado de temas que nos han llamado la atención durante estos días no solo hoy sino durante las charlas temas que queréis que se podrían activar o poner en relación por tanto cada uno de manera individual pero muy brevemente luego ya lo compartís un listado de temas o ideas que os resuenan luego localizaciones posibles sí que ya hemos sugerido algunas salas pero podéis imaginar más un rincón en medio bueno y mañana también ya in situ veréis mejor qué localización objetos que ahora veréis que hemos hecho un listado de objetos que disponemos y por tanto también qué objetos os apetece explorar también tenéis citas hemos traído el libro de Erika Bornai de las hijas de Lilith está el texto de Carmen Morse el texto de Linda Nocklin pero igual otro que os apetezca igual alguien quede leer pues no sé un texto de una novela cualquier cosa es decir se puede también pensar objetos pero también citas o textos luego pensar hacer un listado sin articular también de acciones o gestos posibles saltar bailar cantar tumbarse en el suelo y de experiencias que habéis tenido o habéis visto de ser público si lo hacemos así separado yo como lo suelo hacer con mis alumnos luego hacemos lo que se llama trabajo de mesa que es que compartimos cada uno qué experiencias ha escrito qué imágenes y aquí empiezan a salir cosas interesantes porque de repente decimos ah mira pues mi gesto con tu objeto y con tu idea y con tu experiencia y arma un posible esquema para hacer una acción en bruto y así es como suelo trabajar porque pensar en verde a secas una acción paraliza mucho pero si empezamos a listar y a pensar ideas luego las podemos ir como cruzando también nosotras nos iremos pasando y acompañando tenéis un listado de materiales que también lo tenéis impreso añadir que a este listado que tenéis no estaba puesto proyectores portátiles pero los hemos conseguido pero si queréis usar vuestros cuerpos porque hay una tela de color crudo para proyectar imágenes en vuestros cuerpos con esa tela necesitamos que hoy nos digáis qué imágenes o qué vídeo porque es cierto que los proyectores tienen una memoria o se ve muy pequeña y solo podemos poner un vídeo o una imagen para tenerlo preparado mañana por tanto si ahora hoy con la idea van saliendo nos decís porque se puede proyectar un vídeo o cualquier cuestión y por tanto añadirle proyectores portátiles al listado y os quería preguntar porque no hemos conseguido si alguien tiene en su casa esas fantásticas figuras de plástico de naturalezas muertas que había antes en los comedores de un plátano de plástico una manzana ¿alguien tiene de esto en casa? ¿o sabe de su todo a cien cerca de casa que vendan? ¿nada? bueno pues si no no las tenemos no las usamos pero hubiera sido interesante porque no se puede llevar comida entonces hacer un fake vale tenéis también como os decía el listado de grupos obras y salas y con esto podéis empezar a ahondar y la idea es que ahora el tiempo que quede recuerdo otra vez las coordenadas teníais la historia del propio edificio usos de espacios del palacio de Villahermosa una mirada a la colección que custodia al museo y a las obras que hemos seleccionado porque si no mañana no podemos hacer una vuelta porque se nos iría el tiempo y ver no solo si hay qué representaciones de género hay sino también qué prácticas sociales de ocio veréis que hay las cosquillas el columpio la siesta bueno qué representaciones hay y situar la experiencia también vuestra que traéis con esto hacer un brainstorming de ideas y empezar a pensar ya las partituras como ideas de partituras lo que os decía podemos pensar en esos bailes o fiestas que había en crear espacios sonoros con música o sonido porque hay altavoces podemos pensar también en incorporar archivos de audio todos tenemos ahora móviles y es muy fácil grabar personas que transitan por las salas y generar pistas de audio si decidimos ilustrar las obras que se puedan desplazar en la sala por ejemplo hay una obra que a mí me interesó mucho que es las cosquillas y he traído plumas para hacer cosquillas entonces no es lo mismo hacerlas al lado de la obra que imaginaros una sala anterior o después y que empezáis a hacer cosquillas a personas visitantes y de repente se encuentran con la obra las cosquillas es como una experiencia diferente que sucede también cuando colocamos las reproducciones al lado de las obras se puede jugar con eso lo que os decía de lo que está y lo que no está las ausencias las normas de comportamiento de cálogos que veréis aquí no pisar etcétera que más hemos traído también espejos la idea de los espejos no me he dado tiempo de explicarlo pero lo trabajé cuando estaba en Ébora en el museo Fundación Eugenio de Almeida que el museo había sido el antiguo espacio del inquisidor donde se condenaban las personas a morir durante la inquisición y en el techo había el escudo de la inquisición entonces trabajábamos con espejos caminar con el espejo para poder ver lo que no se ve entonces bueno los espejos también nos pueden dar mucho juego para reflejar y ponernos delante de una pintura y no dejar que nadie la pueda ver pero reflejar la mirada y devolverla mirada de reflexión del propio espectador caminar bueno en fin os digo como algunos inputs y luego importante que tengáis en cuenta la relación entre cuerpos obras imágenes y objetos porque son tres elementos a explorar no hace falta que los uséis todos a la vez es decir alguien puede decidir hacer solo cuerpo trabajo de cuerpo alguien quiere relacionar cuerpo e imagen entonces aquí intentar que la imagen no sea lo mismo que el cuerpo ilustra sino que sean suplementos diferentes y con los objetos también entonces podemos jugar con cuerpos que están congelados cuerpos de imágenes que se proyectan en los cuerpos o cuerpos y objetos o imágenes y obras a generar acciones con los objetos en fin tenéis como mucha posibilidad también hemos traído cartulinas blancas porque se puede jugar con las cartelas y de repente hacer cartelas gigantes que haya frases o otras descripciones de las piezas y otros títulos da para mucho juego y solo algunas cuestiones a reflexionar que en la performance y en las artes escénicas se tienen mucho en cuenta si lo que queremos es potenciar la presencia del cuerpo es importante que lo que os decía la imagen no repita sino que el gesto y el papel esté en el cuerpo en las figuras vivientes como vimos en Guillermez Gómez Peña si aportamos imagen que sea un suplemento y que sea algo diferente y si el cuerpo está presente de forma autónoma para entenderlo es si quitamos la imagen funciona el cuerpo si si quitamos el cuerpo funciona la imagen si entonces jugar un poco sobre estas cuestiones y ya está nos ponemos ya manos a la obra entonces hoy tenéis ahora este tiempo para consultar los materiales colocaros ya para ver si equilibramos grupos por siglos y empezar a hacer este banco común de ideas primero si queréis os dais un minuto individual y luego os las leéis entre todos os las escucháis y las escribís y a ver si podéis empezar a hilvanar objetos acciones y mañana tendréis una hora para trabajar esto luego nos encontraremos a las 5 y cuarto en el punto de encuentro y empezaremos a accionar y así todos nos podremos ver a todos accionaremos y lo haremos como un cierre un cierre 5 6 6 7 8 6 11 12 12 14 Gracias.